Se trata de Pablo Mamani Quispe, de 43 años, quien se encuentra gravemente herido y está internado en terapia intensiva del Hospital Agramón de El Alto, tras ser víctima de un accidente de tránsito. Mi esposo estaba viniendo a la casa y en ese momento que estaba cruzando, se apareció un auto como en B, en curva, y ahí le impacta a mi esposo y el auto se escapa. Mi esposo ya había estado tirado en el piso, su pie roto y su cabeza hinchada y saliendo sangre de la oreja. El hecho se habría registrado el pasado 15 de octubre por inmediaciones de la zona Bolívar Municipal de El Alto y fue registrado por cámaras de seguridad. Que se movilice, ya va a ser una semana, desde el día sábado hasta ahora no se movilizan y eso que nosotros hemos encontrado videos, todo, pero no hay respuesta de los policías. ¿Pensamos a los videos de los policías? Sí, más que todo, tránsito. Pide a las autoridades policiales dar con el conductor que se dio a la fuga. Además necesita ayuda económica para la atención médica de su esposo, que asciende a más de 40 mil bolivianos. Yo quisiera pedir también ayuda, ¿no? Para poder pagar de la cama, de esos medicamentos, porque cuesta caro y no sé yo de dónde sacar. ¿Más o menos cuánto ya asciende? Nos dijo que ya es más de 30 y tantos mil, aparte ahora de la operación, esa parte nos dijo que es 14 mil y tantos bolivianos y… Gracias. 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 Gracias.